Bueno, pues hola a todos, estoy aquí esperando al nuevo hub Como sabéis han hecho un nuevo lobby Una nueva forma de organizar los Kanger Games, digamos Ahora hay unos carteles aquí en los que esperas a que se reinicie un servidor Y entonces entras, estamos esperando aquí a que se reinicie esto porque os quiero enseñar una cosa Como os digo, han hecho unos nuevos lobbies En los cuales hay opciones nuevas, cosas que puedes hacer Una de las cuales es que hay armas No puedes matar a la gente, pero si corres y consigues un arco con flechas Por cada flechazo que le pegas a alguien, le puedes mandar a la azotea del edificio Y no pueden volver al lobby, es una cosa cachondísima Así que estoy aquí esperando a que se reinicie este de aquí en concreto A ver si se reinicia rápido, por dios Pero una vez que se abre tienes que correr a por las flechas porque va todo el mundo a por ellas Así que tengo que ser el primero en entrar, si se puede, claro A ver, venga hijo mío, US95 Estoy entrando en un americano, ahora mismo porque tiene un poco menos de lag para mi Y así puedo llegar más rápido A ver, venga, venga, venga Vale, ya he entrado, he entrado en otro al final del 98 Y creo que voy en cabeza por las flechas, o sea que estoy corriendo Como os decía, lo esencial es coger las flechas antes que nadie Porque si alguien las coge te puede mandar a ti A ver, aquí Aquí están, rápido, 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 rápido Mira, se lo he cogido 10 Y ahora un arco Y ahora correr para quien... ¡No! ¡Me han mandado arriba! ¿Qué os decía? ¿Veis? Alguien me ha pegado un flechazo antes de que yo lo consiguiese Entonces, yo le pego a este un flechazo y salta al cielo Y entonces ahora cae otra vez ¡Plop! Y le pego otro flechazo ¡Uh! No le he dado A ver, ¿a quién le puedo dar? A ver, tú ¡Bebé! ¡Plán! Y entonces ahora está cayendo en el cielo Y ¡flosh! Le puedes enganchar otra vez en el aire ¡Qué putada que me hayan mandado a mí el primero! ¡Ah, ja, ja! ¡Toma! ¡Al cielo, chaval! ¡Ush! No le he dado otra vez A ver, vamos a intentar darle doble ¡Oh! No le he dado ¡Me he quedado sin flechas! Eh, pero nada, me ha parecido una cosa muy cachonda Porque te mandan a esta zona superior que hay aquí A ver si os lo puedo enseñar ¡Shah! Entonces, eh, estás separado del lobby El lobby está ahí abajo Y te quedas aquí como marginado En la azotea de la casa Eh, como os digo Hay que correr muchísimo, como habéis visto Porque, eh Si alguien coge antes que tú las flechas Te dispara Y ya con un disparo estás fuera del lobby para siempre Como os decía Eh, si consigues las flechas el primero Aunque haya otro cogiendo flechas Si le disparas rápido Ese ya no te va a poder echar Entonces puedes pasarte un lobby entero En el que te pasas disparando a toda la gente Y te quedas solo Creo que habrá unas 24 flechas o algo así En el cofre Si consigues todas te puedes quedar tú solo en el lobby Y mandar a toda la gente a la azotea A comer caca Como unos desgraciados A ver, ya no se puede bajar para abajo De hecho, o sea Aunque te pongas aquí ya no caes Y ves Maldita sea No puedo aprovechar el bug Pero bueno Me ha parecido curioso Espero que pueda ir investigando un poco Los secretos de este nuevo lobby estos días Y enseñaroslo Y... Bueno, espero que vosotros también podáis investigar un poco el lobby Que nos contéis a ver que os parece Abajo en los comentarios Y... Y nada Me da un poco de pena Porque le tenía bastante cariño al otro O sea, cualquiera que juega a los juegos del hambre bastante Pues por ejemplo No vamos a poder volver a jugar A los parkours que había ahí Y esas cosas No sé Había pocas cosas curiosas En cuanto a ese... En cuanto a ese lobby Pero... Pero vamos Era... Para yo le tenía mucho cariño ya Así que... No sé Estaría guay que hicieran un mapa Por ejemplo De los Hunger Games Que tuviera lugar en el lobby antiguo O algo así Algo... Alguna cosa curiosa O sea, ampliarlo un poco Pero... Pero vamos Eso sí tiene que hemos pasado tantísimo tiempo ¿Verdad? Eh... Como os digo Si conocéis algún secreto del lobby O algo Pues comentadnoslo Y lo investigamos Si hacemos algún vídeo Hay parkours también en el nuevo lobby Así que habrá nuevos Rey del parkour ¡Hala! ¡A esparcirse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!